Hay uno, dos, quizás más factores detrás de este nuevo conflicto, este nuevo episodio que se suscita entre Nuria Piera y el periodista Julio Martínez Pozo. Esto a raíz de lo que expresó la semana pasada Julio Martínez Pozo respecto a las mostrencas, las negociaciones que hizo el Ministerio Público con implicados, informantes, delatores premiados en el caso Calamar y lo tildó de mimilazo porque el beneficiado Mimilo Jiménez recibió un trato de acuerdo a las informaciones que ofreció Martínez Pozo no privilegiado. Es un abuso prácticamente porque estamos diciendo que este señor que se enriqueció con el dinero de todos nosotros y que estableció una red, encabezó una red de cobradores, de comisionistas por ventas de terrenos del Estado, pues resulta que el dinero que va a devolver, que son unos mil millones y pico de pesos, dos mil millones de pesos, pues los va a reponer siendo contratado con obras del Estado o como proveedor, así, así como lo oyen. Pero bueno, el Ministerio Público respondió, como bien sabemos, en el fin de semana y entonces dice, entre otras cosas, que hay comunicadores que reciben dinero ilícito, o sea, los que cuestionan las acciones del Ministerio Público como esos acuerdos, que reciben dinero ilícito y que se escudan en un micrófono para tergiversar, para manipular y que con ellos inclusive iban a utilizar medidas cautelares. O sea, todo un ejercicio de censura, de oprobio, de aplastamiento desde el poder. Y las reacciones de la prensa en general, de comunicadores, no se hizo esperar. Nosotros también nos hemos expresado sobre el tema y luego el Ministerio Público reculó al día siguiente diciendo que no, que eso es a los imputados que quieren tergiversar el proceso, que quieren manipular, pero nunca la prensa. No reconociendo que, mira, metimos la pata, lo hicimos mal, la cagamos. No, no, no. No, no, ellos lo que hacen es sencillamente, no, no, yo no dije eso. Otro ejercicio más de prepotencia, porque si usted de verdad entiende que lo hizo mal, usted lo reconoce ya. Miren, lo sentimos y etatatá y valoran a la prensa, tal cual. Pero no, 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 yo no dije eso. Pero bueno, ¿qué hace Nuria Piera en la mañana de ayer? Bueno, pues llama en sus cuentas, sobre sus medios, también su medio Nuria, que es muy, muy seguido en el digital. Nuria llama a repudiar periodistas, influencers y comunicadores que manipulen y mientan por paga. Así dijo Nuria Piera, ¿no? En obvia alusión, sin mencionarlo, a Julio Martínez Pozo, que ese tipo de comunicadores, en vez de apoyarlos, no, hay que repudiarlos, hay que denunciarlos. Obvia alusión a Julio Martínez Pozo, sin duda. Un conflicto que no viene de ahora, viene desde hace mucho tiempo, tiene muchos, tiene muchos capítulos, por así decirlo. Sin embargo, Julio Martínez Pozo le responde, Por razones que ignoro, el telencefalo se le anula y las gobiernan las amígdalas cerebrales, cuando le llega mi nombre. La indeble racionalidad se le quiebra y se vuelve impetuosa, fugosa y agresiva. Lo lamentable es que las alusiones que produce en ese éxtasis se quedan supuestas, y no con las precisiones que nos permitan vernos la cara ante un juez. No me aludas, nómbrame directamente, y nos vemos la cara en un tribunal. Es básicamente como termina y el sentido de esa respuesta de Nuria Piera al citar este tuit de la periodista Nuria en sus redes. Y bueno, como bien sabemos, ellos tienen una trayectoria y tienen sus características, y tienen su forma de comunicar. Hay gente que los admira muchísimo, otro que los odia. Ellos tienen esa particularidad, tanto Nuria como Martínez Pozo, ¿no? O tú los aprecias muchísimo o los aborreces o los desprecias por lo que dicen o quizá por lo que representan. Y yo quiero quedarme en ese punto, ¿no? En lo que representan. Porque muchas veces nosotros pensamos, quizás, y muy rápido, vemos un árbol, ¿verdad? Vemos un árbol, pero no tendemos a ver todo el bosque. Y a veces lo que yo digo, lo que voy a decir es muy claro, pero a veces nos reparamos en ello para entender sus acciones. Nuria Piera, cuando comienza su carrera en su programa Nuria en el 9, pues se destacaba más por hacer reportajes muy sociales, sobre todo muy sociales, muy al inicio. Incluso de matiz a veces muy cargado de sensibilidad, o tal vez es sensiblero y otras veces muy amarillista. Luego, digamos que en los años 90, y digamos ya que he entrado en los albores de los 2000, su periodismo cada vez más, cada vez más, se hace político y particularmente de denuncia frente a los políticos. Esa fue la característica que fue distinguiendo a esa Nuria Piera, digamos, de finales de los años 90, quizás desde mediados, hasta el gobierno de Danilo Medina. La administración del PLD, Nuria Piera especialmente se destacó por eso. Lo hizo también en el gobierno de Hipólito, denunció a numerosos funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía, gente que tenía buen tramado de corrupción, o digamos manejos non-santos en la parte administrativa, porque no todo lo que ha denunciado Nuria Piera son sanciones penales la que conllevan, sino muchas veces sanciones administrativas. Eso también hay que decirlo. El punto es que Nuria se ha dirigido en ese poder de la prensa que combate a los políticos corruptos. Pero hay algo que ustedes no han visto en Nuria Piera, en sus programas. Hay algo que es evidente, por lo tanto forma parte de su línea editorial a nivel tradicional. Nuria no combate al poder empresarial. Nuria no lo combate. Usted podrá ver denuncias contra empresarios medianos, contra un constructor independiente, contra alguien aquí, allá, y acuillá con una empresa mediana o una empresa pequeña. Pero los grandes empresarios de este país, ninguno de ellos ha mordido o ha... A ver, no se ha visto con esa Nuria confrontativa, que sí lo hace con la clase política. Eso es obvio. No lo ha visto. Y haga memoria, y si quiere, complete su ejercicio de memoria con data. Vaya a los archivos ahí de su canal de YouTube, por ejemplo, y vea el pasado reciente. ¿Dónde es que ella básicamente opera? ¿Lo verá? Es muy sencillo. Ella no confronta al poder empresarial. Repito. Julio Martínez Pozo. Julio Martínez Pozo tiene una concepción conservadora y liberal. Julio Martínez Pozo es un hombre que entiende el poder de lo privado, que ha avanzado muchísimo a nivel social y, por supuesto, a nivel profesional en el ejercicio de una democracia liberal. Pero al contrario de Nuria, entiende el rol de las instituciones y de lo político. Julio Martínez Pozo no ha ocultado nunca que hace en gran medida comunicación política. Nunca lo ha negado. Y de hecho, en varias ocasiones, ¿qué ha dicho él? No, no. Soy un hombre de Danilo. Lo llegó a afirmar varias veces en la Z101 cuando en algún momento don Álvaro Alvelo lo hacía ejercicio, ¿no?, de su poderosa lengua inquisidora. y él decía, no, no, yo soy de Danilo. Yo defiendo ese interés de Danilo Medina. Él nunca se ha ocultado para eso. Entonces, aquí vemos qué hay detrás de ellos dos. Un ejercicio empresarial que confronta lo mal hecho de los políticos y a un comunicador político que, aunque entiende el poder de uno empresarial, siempre va a atender a que eso político pulule ahí. ¿Con cuál razón? ¿Con un objetivo que prevalezca el PLD? Bueno, puede ser que ese sea su objetivo primario. Ahora, cuando él habla y confronta a un ministerio público independiente, Julio Martínez Pozo lo que está haciendo es defensa de la clase política en general, aunque usted no lo crea. Aunque usted es perremeista quizá, no lo crea. Porque ahora está en el poder y ahora están pasando rolos. Julio Martínez Pozo está combatiendo eso frente al Ministerio Público independiente. Nuria Piera lo que está haciendo aún en detrimento de su clase, que es la periodística, aún en detrimento de ella, ¿no? Está apoyando que un ministerio público porque circunstancialmente la favorece le pase por encima a estos rivales que se han creado, comunicadores políticos y políticos. A ella no le importa nada más que sus intereses que son muy personales. Los tiene Julio Martínez Pozo. Yo no estoy hablando aquí del bueno ni del malo. Yo estoy aquí hablando de dos comunicadores que tienen claros intereses. Pero creo que la verdad que para mí es muy difícil de llegar a la verdad bueno se va iluminando se puede ir buscando con los hechos. Con los hechos. ¿Qué apoya Nuria Piera? ¿Qué apoya Julio Martínez Pozo? Martínez Pozo quiere que el sistema de justicia por ejemplo se quede así. Se quede en una en una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura para escoger los mejores profesionales por ejemplo de las altas cortes. Él prefiere que el Ministerio Público siga siendo nombrado por el Presidente de la República es el brazo persecutor del Presidente de la República. y el Ministerio Público Independiente él entiende debe tener un pie en la justicia ciega como bien dijo un artículo brillante Gedeón Santos o y el otro pie en la en el Estado ¿no? En la en la cualidad visionaria que debe tener un Estado y el Estado lo representa el político. Nuria Piera no. Nuria Piera lo que está representando por ahí es básicamente una privatización de la justicia y privatización de la justicia a los que hemos visto señores en estos acuerdos de delación premiada donde reconoció el Ministerio Público en la respuesta a Julio Martínez Pozo que más de 50 bufetes de abogados hicieron los acuerdos y que ha prevalecido de acuerdo a los resultados que ha denunciado Julio Martínez Pozo y hasta tanto yo le doy la verde en ese sentido porque el Ministerio Público no ha publicado de que tratan los acuerdos o han favorecido a un empresario que malversó fondos lo han tratado a ese empresario como un igual como un igual esos bufetes de abogados privados lo han beneficiado es eso lo que nos va a esperar con un Ministerio Público independiente constituido por personas que no tienen un ápice de sensibilidad política y de visión del Estado es eso lo que nos va a esperar una peruanización de la justicia donde un presidente no te dura tres años cuatro años o ya Antumala fue el último y cuánto han pasado después de él eso es lo que nos merecemos como dominicanos a salvaguardar cuáles leyes las que nos han la que nos han modelado aquí las que nos han impuesto y modelado como nación respecto de los intereses del hegemón estadounidense esa es la justicia independiente que nosotros queremos o una justicia que se adapte a nuestras necesidades y nuestros problemas ustedes creen que se va a solucionar el tema de de las prisiones preventivas con esto de una justicia independiente un fiscal independiente que más del 60% de nuestros presos son preventivos revisemos cómo ha sido esa esa privatización de la de la justicia ahí repito en Perú donde vean vean cómo son cómo son las poblaciones de prisioneros vean si se han solucionado los problemas de la sobre todo de los procesos penales en lo civil es otra cosa en lo civil se pueden se pueden exhibir avances la mora judicial se ha se ha podido rebasar se ha podido pasar ese estadio pues no todo es negativo claro algo en todo proceso hay cosas positivas y negativas pero en lo duro que es lo penal hay que tener mucho cuidado con eso todas esas cosas se enfrentan ahí con Nuria Piera y Julio Martínez Pozo y ojo que yo no tengo ningún problema en que le vaya bien a Nuria Piera con su con su empresa periodística ahí está por ejemplo un contrato que se firmó o si en mayo me parece o una publicidad que le pautó en mayo de este año el ministerio de obras públicas algo más de 4 millones de pesos también para 2021 tenía otro contrato creo que publicidad en redes por algo más de 6 millones de pesos dos contratos que uno ha podido ver son más de 10 millones de pesos que tiene en publicidad Nuria Piera o sea que tampoco es que el Estado en la práctica es su enemigo el Estado el Estado apoya sus iniciativas y está bien esa es su forma eso es su negocio y eso uno lo tiene que entender a eso uno no puede uno no puede ser verdad uno no puede ser mezquino con eso pero el día que usted vea Nuria Piera enfrentando a un empresario de verdad pesado a uno de esos que decide aquí y que tiene muchísima cola y que tiene muchísimas vainas abiertas que va de más impuestos que el diablo que tiene mecanismos de evasión amplísimo usted dirá bueno ya si es verdad y Julio Martínez Pozo lo que hace es decir espérate tú me ataca lo político pero la corrupción empresarial y la corrupción empresarial que pasa ahí esas son ese es el escenario dialéctico en el que se están en el que están viendo las caras Nuria Piera y Julio Martínez Pozo y va a seguir ocurriendo va a seguir ocurriendo porque mientras el presidente Luis Abinader prosiga con esta idea ultra neoliberal ultra neoliberal respecto de todos los sectores del estado porque tiene una comisión de alianza público privada que eso es lo que busca hay temor con una privatización por ejemplo del modelo de las cárceles hay temor con una privatización en gran medida o capitalización como usted le quiera llamar de nuestra seguridad ciudadana en el caso de la policía nacional y miren estos acuerdos como se han dado con estos bufetes de abogados con abogados también que el estado les está pagando para que supuestamente recuperen lo nuestro lo que se ha robado pero a qué precio a qué precio no premiando al que se roba nuestros cuartos dejando entonces la impronta aquí de que roba muchísimo vuélvete un ladrón corporativo que te vamos a resolver tu vida y mete al medio al político y tú corruptor te vas para tu casa donde se cae el show yo soy Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto comparte atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado para que desplazen las 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 CC por Antarctica Films Argentina